Bueno, no es que no haya estado muy convencido de aceptar estar en una producción de aquí. Creo que el tiempo nunca llegó a cuadrar bien y creo que esta vez el tiempo cuadró y aparte cuadró con una súper gran oportunidad y una gran producción realmente porque la primera parte de Maricucha pues aquí fue un éxito, estuvo muy divertida y esta segunda parte creo que tiene incluso más sorpresas aún. Entra, digamos, por el lado de ser un galán nuevo de Maricucha, entre comillas, pero no es el típico galán de nuevo que uno se imaginara, ¿no? Yo creo que uno va a descubrir eso cuando vea el personaje en la novela porque es un tipo carismático que trabaja duro y pues sí, lucha contra varios prejuicios que el público se va a dar a entender y no me va a dar a conocer cuando vean la novela. También porque me da la oportunidad de interpretar a un personaje también que está mucho más anclado en nuestra cultura aquí, en lo que viene a ser nuestra cultura limeña, digamos, en un ámbito un poco más, que se siente un poco más apegado a las cosas que también yo viví creciendo en Lima, ¿no? Entonces, de ese lado me gusta mucho interpretar a alguien de aquí porque realmente por ser mi debut, digamos, en un personaje en la televisión peruana, me es loco pensar que hasta este momento no había interpretado a un personaje basado aquí en la cultura peruana limeña, digamos. Mira, para serte sincero, yo no he visto Gorrión completa, bueno, también que salió igual incluso antes de que yo naciera, ¿no? Pero he visto clips, he visto clips de pequeñas partes, pero sé perfectamente cómo era el personaje que interpretaban y sí puedo ver las similitudes, de hecho. Hacer un debut en la televisión acá está de la mano con hacer cine aquí también e incluso teatro, que es algo que yo amo, ¿no? Y espero poder hacer aquí también pronto. Creo que igual lo mejor siempre es no responder precisamente, pero es imposible, o sea, es imposible no escuchar cosas así. Yo creciendo, como lo acabas de nombrar, con dos padres que han crecido en la industria y con gente que conozco de la industria, es imposible que no llegues a esos comentarios y siempre van a estar. Es más, voy a, para citar algo que acaba de decir mi papá en una entrevista. Siempre dicen, recuerden que primero vienen los fans, primero estuvieron los fans antes que los haters, ¿no? Y creo que es así, o sea, realmente a todo el mundo que pueda tener gente de mala vibra y mala leche, siempre saber que esa gente ha tenido fans primero y de ahí sale la gente mala leche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!